Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Eduardo Fentanes revela por qué no renuncia como DT de Santos Laguna. Eduardo Fentanes, técnico de Santos Laguna, respondió sobre la situación que atraviesa el equipo lagunero y su continuidad como estratega guerrero. En rueda de prensa, Eduardo consideró que es normal que la gente esté molesta, recordando que lleva tiempo preparándose, por lo que entiende la molestia de los aficionados. Tengo 26 años preparándome, y uno es consciente de que cuando las cosas no van es a uno a quien se le hace el reclamo. Son cosas normales, cuando las cosas no van bien es al técnico al que se le exigen las cosas, comentó. Respecto a por qué no ha renunciado pese a la molestia del aficionado, Fentanes dejó en claro que mientras ve actitud de los futbolistas, no dejará su trabajo como entrenador. Yo estoy acostumbrado a trabajar y mientras yo vea respuesta en el día a día a mí me corresponde seguir, comentó. Cuando yo no vea esa voluntad claramente es cuando probablemente me haga a un lado, pero yo sigo viendo la voluntad de ellos y me lo esterman en palabras y acciones. Evidentemente en el juego hay errores, pero esa es nuestra labor, tratar de reducirlos, añadió. Finalmente, consideró que el partido ante Rayados del Monterrey es una buena oportunidad para cambiar la inercia del equipo, pues enfrentar al líder y sacar un buen resultado puede generar motivación al interior del plantel. Este partido nos da la oportunidad de cambiar el momento y la inercia. Siempre nos preparamos para ganar y buscamos aproximarnos a eso. Reconocimos lo que hicimos mal. Y ahora con mensajes internos buscamos devolvernos esta confianza perdida, explicó el estratega. Santos Laguna visitará este domingo a los rayados del Monterrey en la cancha del Estadio BBVA, en donde buscará conseguir una victoria que lo mantenga en zona de repechaje, pues los equipos que están por debajo de los guerreros cada vez están más cerca de superar a los albiverdes. Por otro lado, Santos Laguna vive su torneo con más goleadas en contra. Lo que sucedió el pasado domingo frente al Pachuca ha marcado negativamente la historia de Santos Laguna, ya que en este clausura 2022 registra la mayor cantidad de goleadas en contra, tres de ellas como local. Ese 1-4 frente a los Tuzos ha desmoralizado a la afición, que tristemente. Ve cómo le faltan el respeto a su equipo en su propia cancha, la que antes presumía como la casa del dolor ajeno. Mote que ya no es aplicable, al menos no en este semestre, en el que el desempeño del equipo está muy lejos de lo acostumbrado. Se está viviendo uno de los peores momentos de Santos en su historia, sobre todo como local, donde ha sucumbido tristemente por goleada, primero frente a Tigres que lo dejó tirado con un 1-3, luego el más doloroso quizá, que fue ese 0-5 ante el Toluca y este 1-4 con el Pachuca. De visita, la cuarta goleada que registra el conjunto santista en este torneo, sucedió en la visita al León, donde sucumbió sin meter las manos por 4-1 en la jornada 12. Si bien, en su historia, Santos Laguna ha tenido torneos de solo una victoria o sin ganar en casa, ha incluso en dos ocasiones a punto de descender, pero en cuanto a goleadas el equipo actual se lleva todo. El conjunto que dirige Eduardo Fentanes ha sufrido goleadas que lastiman. Nunca había tenido cuatro goleadas en contra en un solo torneo, cuando dos eran lo máximo que registraba, y jugando en casa sus peores marcadores adversos los había obtenido en el invierno 99 con ese 1-4 ante el Puebla, en el invierno 2000 cayendo 0-3 con Pumas. En el Apertura 0-5 el 1-4 ante Tigres, en el Bicentenario el 0-3 con Chiapas, en el Apertura 14 el 1-4 con América y en el Clausura 22 el 1-4 ante Necaxa. Santos había sufrido seis grandes derrotas en casa, hoy lleva tres con Fentanes y falta por jugarse un partido, que será ante el Querétaro. Por si fuera poco, en el invierno 99 Santos registró la mayor cantidad de goles en contra en torneos cortos con 35 tantos. Actualmente lleva 31 falta de jugar tres jornadas.